Rock on the track, yo Oh yeah, Maja, this the one right here Dentro del club por Sun Rock Yo voy junto a ti, la más que otro Por ese billete hoy, no, no Niña, tú sabes, este fin de la ¿Dónde voy a dar? No tengo Instagram Vivo relajado, tengo todo hype No estoy acostumbrado a cruzar el line Pero si tú quieres te puedes venir Yo voy junto a ti, la más que otro Por ese billete hoy, no, no Niña, tú sabes, este fin de la ¿Dónde voy a dar? No tengo Instagram Vivo relajado, tengo todo hype No estoy acostumbrado a cruzar el line Pero si tú quieres te puedes venir Quiero ser mi venta en una lead Quiero ser mi venta en una lead Tengo la energía, tengo todo el kit Tengo la energía, tengo todo el kit Pilar en el mar y siempre en la poli Tengo la energía, siempre en la poli Tengo la energía, tengo todo el kit Tengo la energía, tengo todo el kit Mientras tengo un club por Sun Rock Yo voy junto a ti, la más que otro Por ese billete hoy, no, no Niña, tú sabes, este fin de la Te voy a dar, no tengo Instagram Vivo relajado, tengo todo hype No estoy acostumbrado a cruzar el line Pero si tú quieres te puedes venir